Sí, Vicente, mira, independientemente de que es el gremio en el que yo me creé toda mi vida, en el que formé parte, en el que mi padre estuvo ahí, que me he dedicado durante décadas al litigio en materia penal militar, la realidad es que no se valora realmente el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas en este país. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ellos no deberían de estar realizando funciones de seguridad pública, pero derivado del desastre que cometieron todos estos gobiernos anteriores en desmantelar la función policial, pues nos vimos en la necesidad de echar mano de las Fuerzas Armadas para, pues obviamente salir a afrontar un problema tan grave como es la seguridad y los grupos criminales que hay en este país.